Hola, Laura, buenas noches. Un clima de extrema tensión aquí en el Arguello IPV, en este barrio, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Esto es después de la denuncia de bullying que ha sufrido una chica que va a una escuela de barrio Poeta Lugo. Bueno, han identificado a la presunta agresora, una chica de unos 13 años aproximadamente, y han agredido la casa. Fíjense ustedes en el importante despliegue policial a esta hora, en la esquina Fermín Martín y Julio Bejanele. Si ustedes ven la calle, es, bueno, impresionante la gran cantidad de piedrazos que han volado durante toda la tarde aquí. Hay un importante operativo policial a esta hora que se mantiene, ese contenedor que fue prendido fuego, y una serie de vecinos afectados por los incidentes porque se la ligaron de arriba, por decirlo de algún modo, y terminaron sufriendo también agresiones en sus autos y en sus casas. Ahí pueden ver a un grupo de manifestantes que siguen tirando piedras a esta hora. Hace un rato fueron reprimidos por la policía. Está presente también la guardia de infantería. Se escuchan algunos gritos. En otra de las calles, en la calle Cabalén, cerca de aquí, donde ahora es el epicentro de los incidentes, también se pueden escuchar balazos de goma, piedras, cascotes que vuelan, y la policía que, bueno, le presta mucha atención a lo que está sucediendo. Vamos a ir a otra calle, Dani Marcelo, por acá. La otra calle, quiero que vean ahí, la parte del fondo, ahí es donde está siendo el epicentro en este momento, mientras siguen volando los piedrasos, del operativo policial, donde hay al menos seis detenidos. Uno de 18 años, el resto menores, todos detenidos por los incidentes, y dos policías agredidos con traumatismos que han sido trasladados al policlínico policial. Recién hablaba con Brian, un vecino de esta calle, que nos cuenta un poco los incidentes, y nos muestra la agresión que sufrió en su casa y el daño a su vehículo, producto de los piedrasos. Sí, Laura, te escucho. Sí, los que vos están agrediendo, los que vos estás mostrando que agreden, agreden a la presunta victimaria, la que propinaba esos golpes a la menor. ¿Son familiares de la menor agredida? ¿Son amigos? ¿Quiénes son los que están agrediendo así? Sí. En principio, Laura, se trató del entorno de otros casos que habrían sufrido también agresiones. En principio sí se trató del entorno, pero la policía nos informa que los detenidos no tienen que ver con la institución educativa de Poeta Lugones, donde ocurrió el hecho, y tampoco tendrían un vínculo familiar directo. Todo se fue desmadrando en horas de la tarde. De hecho, Brian, el vecino que recién hablaba con nosotros, nos contaba y nos decía que la situación había virado hacia otro rumbo y que no tenía que ver estrictamente con lo sucedido en este colegio, que después se volvieron incidentes porque hay un enojo y un enfrentamiento que es habitual aquí cada vez que aparece la policía. De los seis detenidos, insisto, uno de 18 y el resto menores, Laura, no tienen vínculo con... No tienen vínculo con la situación en la escuela de Poeta Lugones. Escuchamos el testimonio de Brian, que se llevó una parte fea y tuvo algunos incidentes y algunas agresiones en su casa. ¿Se vio una situación de tensión? Sí, la verdad que tengo entendido que es por un video que se circuló de una chica que le hicieron bullying en un colegio y casualmente la chica es de acá, del barrio, y se juntaron primero con forma de protesta, pero siempre hay gente que quiere hacer quilombo, digamos, y aprovecharon que estaba toda la policía y de un momento para el otro se desató todo este quilombo. ¿Habrían identificado la casa de los agresores? Sí, identificaron la casa, fueron a la casa de dos chicas, y bueno, la peor parte la llevamos a nosotros, tuvimos que tapar los autos ahí, el techo, bueno, en la esquina viven mi suegra, y la verdad que eso es todo lo que sé. ¿Tenés la casa llena de piedras? Todo lleno de piedras, todo eso cayó... Durante dos horas seguidas estuvieron cayendo proyectiles y la policía también respondiendo. ¿Trataron de incendiar ahí un contenedor? Sí, ese contenedor lo habían puesto ahí en la esquina, porque se juntaba mucha basura y eso, y bueno, aprovecharon y también lo prendieron fuego. Son muchos los vecinos que están enojados, ¿no? Es un grupo importante. Sí, sí, la verdad que la verdadera bronca es que la mayoría son menores de edad, son menores de edad que no pelean por la causa que se armó todo esto, digamos, que podrían protestar tranquilamente, pero la mayoría es gente que aprovecha la situación y quiere pelear con la policía. Eso es el error. Bueno, estamos en otra parte de lo que está sucediendo aquí en este barrio. Recalcar, compañeros, que uno de los menores detenidos tiene 11 años. Fíjense ustedes también el drama, el deterioro social, recién hablábamos un poco de eso, que se ve en esta zona del IPB de Arguello. La policía extraoficialmente nos informa que hay más detenidos. Los incidentes se han ido extendiendo a distintas cuadras de aquí del límite con Arguello, IPB, y otros barrios, y bueno, y la situación es de tensión porque se siguen escuchando balas de goma y también piedrazos de distintos grupos de vecinos en un barrio que está conmocionado por este episodio de bullying que ha sido grave y que ha sido denunciado oportunamente y ahora por, bueno, la situación aquí con los incidentes y los enfrentamientos con la policía. Bueno, Mateo, entonces, ¿es una derivación del episodio de bullying o hubo algún otro elemento que determinó la presencia de la policía allí? Da la sensación, Lalo, que se trata de una derivación. De hecho, hablando con vecinos, me contaban de otros episodios similares, de agresiones físicas, de orden de restricción, de una menor de 17 años que está en esta zona, muy cerca de acá, que también tiene orden de restricción y que concurren a la misma institución educativa en el barrio Poeta Lugones. Me parece que todo comenzó con una manifestación espontánea de afectados en la casa de la presunta agresora y terminó derivando en otro tipo de enfrentamientos que tiene que ver también con la situación social en este barrio de Córdoba y con, bueno, las agresiones que ha sufrido la policía. Bien, ese es lo que es el panorama y ese sería el diagnóstico. Bien, bien, Mateo. Esa es la información que teníamos nosotros previa, que efectivamente en algunos lugares de esa barriada habitan, habitan gente que está vinculada con el mundo del narcomenudeo o el narcotráfico directamente, ¿no? Entonces, apenas ven aparecer a un uniformado empiezan a reaccionar en cadena de esa manera que vos lo estabas relatando. O sea que ahí es como una segunda derivación del episodio de bullying de la escuela. Bien, gracias, Mateo. Correcto, sí. La zona más custodiada en este momento por la policía sí es la de la menor, ¿no? La de la menor indicada como la agresora. Bien, gracias, Mateo. Gracias.